Muy buenas tardes, pues mire, resulta que básicamente lo que se está jugando en este momento es la implementación de los acuerdos de paz, el regreso y sobre todo la implementación de la justicia especial para la paz, y dicen y descartan sobre todo las acusaciones que ha señalado la Fiscalía General de la Nación por cuenta que no hay ningún hecho comprobatorio, sino unas suposiciones por parte del ente acusador hacia el dirigente político de las FARC, Jesús Santrich. Esto fue lo que dijo esta mañana, muy temprano, el movimiento político. Como un golpe a los acuerdos pactados entre el gobierno y las FARC en La Habana, fue calificada la operación que realizó en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación. Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich, el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. Sobre el futuro de la curul de Jesús Santrich en el Congreso, ganada por los acuerdos de paz de La Habana, se refirió Iván Márquez de la siguiente manera. Es que el fiscal va también por la curul nuestras, las curules nuestras. ¿Totas? Por todas, sí. Para aplicar precisamente lo que usted está indicando, que es la silla vacía. Nosotros no, que vamos a aceptar montajes. La respuesta de las FARC se concentró en siete puntos, entre los que pide una reunión urgente con el presidente de la República y la comunidad internacional. Que no engañen más al país con este tipo de montajes. Porque si no, tendríamos que decir que a este proceso de paz se lo llevó el diablo.